en las sociales en esta mañana de gloria de la ciudad de norte carolina para entrar en un tiempo de clamor gloria a cristo que bendiga ese pueblo que se está conectando con todo vamos a ir a la palabra, vamos a leer un salvo para entrar en un tiempo de oración un tiempo de clamor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios libro de los salvos, salvo número 121, gloria al Señor en esta hora que le usa salvo 121, somos pactos de Dios donde carolina tenemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladeo ni se dormirá el que te guarda que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha el sol no te patigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre gloria al Señor, vamos a adorar al Señor un momento Dios bendiga a ese pueblo que se va a conectar en esta hora de gloria vaya escribiéndonos sus peticiones desde ya va a entrar en un tiempo de clamor, bendito ser Cristo vamos a adorar al Señor en esta hora poderosa gloria al Cordero Quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrado en tu presencia quiero adorar postrado en tu presencia que hasta proclamarte Señor Santo quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, posar en tu presencia, proclamarte, Señor, proclamarte, Señor. Amor, y yo, y yo te seguiré, guiaré tu voluntad, y yo, yo te seguiré, guiaré tu voluntad. Que tú me guiarás, y tú, lo que en mí estás, serás. Y él me guiará, Dios amado, y cuando en prueba yo esté, me levantará. Amor, y el reino de los cielos, cada día más fuerte estará. Dios quiero, tu palabra dice, que los calientes lo arrebatarás. Y tú, lo que en mí estás, será, quien me guiará, Dios amado. Y cuando en prueba yo esté, tú me levantarás, Santo. Adiós. Adiós. y 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 Amén. 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 Muchas gracias a todos. Con nosotros, con nosotros, Padre, con nosotros, en los dos viviendos, Señor Jesús, Padre, a tu nombre, Padre, a tu nombre, Padre, a tu nombre, Padre, Salvador, venimos por respuesta en esta mañana, venimos por respuesta en esta mañana, venimos por respuesta y 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 Oh Dios, una vez más al fuego de Dios Una vez más levanten sus cielos, Padre Viene la gloria Viene la gloria Llénanos de esa gloria Llénanos de esa gloria Llénanos de su amor, su pelo Levanta, levanta, levanta Levanta esos cielos, es así, amaya, tenso Llénanos de esa gloria En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, 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 levanta Levanta, 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 hoy no 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 y y pata ya vaya a casa muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos muéstranos para tu obra este es para tu obra este es para tu obra Padre vamos a la casa vamos a la mano vamos a la mano hay fuego hay fuego hay fuego hay fuego retrocede 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 ahora retrocede las piñolas Espíritu Santo y cuerpo Gloria a Dios, continúa mi hermano Joffrey Gloria a Dios, gloria a Dios Trae las almas, gloria a Dios Oh Dios, clamamos esta mañana Clamamos esta mañana Trae las almas Trae las almas Trae las almas Muéstranos tu gloria Oh Dios Muéstranos tu gloria Aquí estamos Retroceda Retroceda Hacia atrás ahora En el nombre de Jesús Reprendemos al diablo Reprendemos al diablo Dios amado Dios amado Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Oh Dios amado Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Manda las bendiciones Muéstranos tu gloria Manda las bendiciones Manda las bendiciones Levanta tu pueblo Levanta tu pueblo Levanta tu pueblo Manda esa provisión Levanta estos niños Señor Haga las obras Manda esa provisión Deja ministrar Deja ministrar Poderoso Jesús Manda esa provisión Poderoso Jesús Aleluya Padre bendito Rompe toda cadena Toda barrera del enemigo Dios amado Dios amado Dios amado Dios amado Dios amado Dios amado Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Hoy clamamos Dios En el nombre poderoso Hoy clamamos Hoy clamamos Hoy clamamos Manda esa provisión Aquí está tu iglesia Padre Obra papito Viva esta obra Padre Obra Espíritu Santo Espíritu Santo Poderoso Jesús Manda esa provisión Dios Manda esa provisión Papá Manda esa provisión Dios Manda esa provisión Papá Manda esa provisión Manda esa provisión Manda esa provisión Por el cielo Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Muéstranos tu gloria Manda el corredor Aquí estamos Como iglesia We are here As a church Aquí estamos Como iglesia Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Ahora Dios amado Ahora Dios amado Llénanos 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 Despide tu santo en fuego Mueve tu mano de gloria Hoy clamamos Dios amado Hoy clamamos Dios amado Padre tu palabra dice Tu alimentas Abre los cielos Por las alimentos Tú alimentas Padre Tú viste a las flores del campo Tú viste a las flores del campo Tú viste a las flores del campo Trae respuesta a nuestras vidas Trae respuesta a nuestras vidas Ahora Dios amado Ahora Dios amado Ahora Dios amado Trae respuesta Trae respuesta Trae respuesta Levanten Levanta esos hombres Levanta esas mujeres Levanta esos hombres Levanta esos siervos Levanta esos siervos Levanta esos siervos para bendición para bendición levanta esos siervos levanta esos siervos levanta esos siervos levanta los siervos los que tu vas a usar los que tu vas a usar para bendición para bendición de este ministerio hoy clamamos a ti hoy venimos a ti hoy venimos a ti abre los cielos 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 open the sky open the sky open the sky mueve tu mano move your hand mueve tu mano move your hand mueve tu mano la de sanidad obra maravillas obra maravillas obra maravillas obra maravillas hoy clamamos obra maravillas Miracles Obra maravillas Obra maravillas Glorificate 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 Dios Glorificate Dios Glorificate Dios Glorificate Glorificate Mueve tu mano de gloria Glorificate Mueve tu mano de gloria Mueve tu mano de gloria En este pueblo En este pueblo En este pueblo Ahora Dios llamado Ahora Dios llamado Tu palabra dice Clama a mi Clama a mi Y yo te responderé Y yo te responderé Venimos por respuesta Venimos por respuesta Venimos por respuesta Venimos por respuesta Mueve tu mano de gloria Mueve tu mano de gloria Mueve tu mano de gloria Mueve tu mano Mueve tu mano de gloria Obra milagros Levanta al enfermo Levanta los muertos Sana los enfermos Mueve tu mano de gloria 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 Vuestranos tu gloria Vuestranos tu gloria Vuestranos tu gloria Vuestranos tu gloria Hoy venimos Dios amado Delante de tu presencia Delante de tu presencia Delante de tu presencia Mueve tu mano Mueve tu mano Obra milagros Obra milagros Obra prodigios Obra prodigios Obra milagros y 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 la sillita, con todo Dios bendiga ese pueblo, poderoso Jesús, bendiga ese pueblo en las redes sociales, a ver iglesia, hay poder en la sangre de Jesucristo, gloria a Dios y a su nombre y a su nombre, gloria al Señor, hay poder en la sangre de Jesucristo, gloria al Cordero, bendiga ese pueblo, amén hermanitos, le damos la gloria al Señor, amén, Santo el Cordero, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo, hay poder en la sangre de Jesucristo, y a su nombre, gloria al Señor, gloria a Jesús, Cristo vive, matándole al Señor en esta mañana poderosa, que Cristo sea el Señor, bendiga ese pueblo, en las redes sociales, gloria a Dios, 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 gloria a Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. Levantamos nuestro amor, adorando a tu Señor al Espíritu. ¡Gracias! 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 Vamos a seguirle cantando al Señor en esta mañana de gloria. Bendito Jesús. Vamos a cantarle con el hermano Yosti y con todo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es lo que significa que estamos en brincones, en brincones, en brincones, en brincones, en brincones, en brincones. Y es lo que significa que estamos en brincones. Y es lo que significa que estamos en brincones, 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 Y en la tumba se levantó, se levantó Y en la tumba se levantó, se levantó y en la tumba se levantó y en la tumba se levantó Y en la tumba se levantó Así de abajo, así de abajo ¡Suscríbete al canal! 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 cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como eso siento, mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios, vamos a meditar bajo el tema, hermano, el cristiano muerto solo es excusa. Gloria al Cordero, vamos a meditar bajo ese tema. Amén, la iglesia. Amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. El cristiano muerto solo es excusa. El Cristo sea el Dios de la gloria. Que viva, hermano. Oiga, hermano, lo que está hablando el Espíritu Santo, hermanos amados, no le está hablando al borracho de allá afuera. No le está hablando, hermano, al marihuanero de allá afuera. No, mi hermano amado, no, le está hablando a la iglesia, hermano. Aleluya, amén. ¿Cómo tenía que estar esta iglesia, hermano? Llena de la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo tenía que estar esta iglesia, hermano? Llena de la gloria de Dios. ¿Cómo tiene que estar la iglesia ahora? Llena, Dios, llena. Ahora. La iglesia tiene que estar, hermano. Llena. Llena de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué dice la palabra? Que cuando el Dios de la gloria, hermano, le dijo a Noé los juicios que iba a derramar. Sí, amén. Amén, exacto. Sobre aquella generación perversa. Sí, aleluya. Oiga bien, abrazo oído. Cuando el Dios de la gloria le habló a Noé, porque a Dios habla todavía. Amén, así es. Solo que hay un montón de muertos que no oyen la voz de Dios. Santo. Aleluya. Hay un montón de cadáveres que ya no oyen la voz de Dios, hermano. Amén. Dios le habla a este varón, hermano. Este varón está en medio de una generación perversa y endemoniada. Así es, santo. Pero Dios le habló. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Les voy a hacer un montón de pasteles aquí en el cielo. Este montón de sinverguesas. ¡Santo! Dios mío, sacúdense. Aleluya. Les voy a mandar a hacer un montón de arbolitos navideños. Y les voy a mandar un montón de chupites. Para que hagan chupites asados. ¡Santo! Dios mío. Aleluya. No, mi hermano. Dice la palabra que le dijo el Señor a Noé. Esta generación perversa la voy a destruir. ¡Santo! Amén. ¿Sabe qué viene para esta generación perversa? Destrucción. La destrucción. ¡Ah! ¿Qué está esperando la gente para estos días, hermano? ¡Amén! ¿Qué está esperando la gente para estos días por el alinaldo? ¡Ay, saco! Ya, vamos a estar. Gloria a Dios, porque nosotros no trabajamos. ¡Amén! ¡Santo! Trabajamos la obra de Dios. Gloria a Dios, porque nosotros no trabajamos. ¿Qué es lo que no significa? Que no nos van a dar alinaldo. ¡No, no, no, nada! ¡Alabado sea el Dios de la gloria! ¡Alega! ¡La gente está amado! ¡La gente está amado! ¡Hermano, ya viene el alinaldo! ¡De el alinaldo me voy a comprar un par de zapatos! ¡Ay, saco! ¡De la alinalda me voy a comprar una camisa del barcelona! ¡Y son, y son, y son! ¡Santo! ¡Y son los cristianos! ¡Santo! ¡Santo! ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¡El Señor le dijo a Noé, voy a derramar juicio! ¡Sí, amén! ¡Aleluya! Pero dice la palabra que mientras Noé no terminó el arca, y no subió al arca, el juicio de Dios no se derramó. ¡Así es, saco! ¿Saben que está deteniendo, hermano amado, el juicio de Dios sobre esta tierra? Algunos, dos o tres cristianos que hay por algunos lados, hermanos, que todavía están orando. ¡Aleluya! Que todavía se están santificando. ¡Aleluya! Que todavía están glorificando al Señor. ¡Aleluya! Eso está deteniendo los juicios de Dios, hermano. ¡Así es, hermano! Eso está deteniendo los juicios de Dios, porque todavía estamos aquí nosotros. ¡Aleluya! Pero hoy las iglesias están llenas, hermano. ¡Así es, santo! ¿Cómo están, dice Apocalipsis 3.15? ¡Aleluya! ¿Cómo están, dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá puedes frío o caliente. ¡Santo! ¡Santo, frío! Dice el Señor de la Gloria, yo te conozco, cristianito, juntándose. ¡Santo! Yo te conozco, cristianito, dormilón. ¡Ay, Dios mío! Yo te conozco, cristianito, con melón. ¡Santo! Yo te conozco, cristianito, que solo viendo películas pasadas. ¡Santo! Yo te conozco, que amanecés con la panza pelada los domingos bien sabido. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Sosos! Yo te conozco, que me cerquita a la playa, dice, nos vamos a ir para la isla a distraernos. Dios mío. ¡Santo! No, hermano, el cristiano no necesita irse para la isla. El cristiano no necesita irse para el río. El cristiano no necesita irse pañuel. Lo que el cristiano necesita es tirarse de rodillas a buscar la gloria de Dios. ¡Amén! Para que la gloria de Dios se mueva. ¡Amén! Para que el fuego de Dios se mueva. Para que la majestad de Dios se mueva. ¡Para que Dios obre miljardos! ¡Para que Dios obre para mí! ¡Para que Dios obre para mí! ¡Aleluya del Señor de la Gloria! ¡Aleluya del Señor de los cielos! yo te conozco cuando yo me convertí al evangelio salían los hermanos a ver está lloviendo fuerte pero ya va a empezar el culto agarraban unas bolsas plásticas dicen ahí en Honduras unas bolsas de nylon la rompía vaya venga para acá hermano le hacían una capucha y se la ponía venga para acá hermano le hacían una capucha y se la ponía venga para acá hermano le hacían una capucha y se la ponía esos viejitos no andaban con excusas era gente que estaba en gloria de Dios era gente que andaba a poder de Dios ahora mi hermano amado ahora solo Neblina está haciendo y la gente no quiere salir se va a resfriar el niño viejitas muertas hermano amado hermano amado allá hermano agarraban hermano bendito sea Cristo gloria a Dios porque hermano que Dios los ha bendecido con varios hijos allá agarraban los hombres de Dios hermano los hijos hermano y se iban para las montañas había vigiles en la montaña y mientras estaba lloviendo hermano amado esas hermanos esos caminos hermano ya no eran caminos eran ríos pero allá iba aquella gente agarrada de la mano el hombre agarraba con una mano a un niño hermano y agarraba con la otra a la mujer y la mujer agarraba de la mano al otro niño hermano y allá iban caminando hermano en aquellos grandes ríos y así a todos a las malaballas que vamos a glorificar a Dios vamos ahora mi hermano con Carlos con aire acondicionado con pantalla hasta los carros reviendes se manejan solos y ahora sí le queremos a las rayas y ahí sale a este cristiano de la mano es que los verdaderos cristianos están en peligro de extinción así es exacto si gente que no andaba con locuritas si amén aleluya no hay que comer vayan a buscar allá unas hojas me vamos a picar esas hojas le damos un poquito de agua un poquito de sal y démosle con todo amén vamos a darle gracias al señor si amén vamos a darle gracias al señor y después de eso vaya venga para acá venga tírese aquí aunque sea llore hermano ya estaban con los niños hermano esa gente gimiendo para que la mano de Dios se moviera ahora hermano amado les dice el señor cristiano rebelde que solo son excusas ay Dios mío los milones amén para cuánto le queda a la iglesia hermano 2 minutos 5 en carro y no quiere ven a la iglesia lejos me queda la iglesia a cuánto que está muerta a 20 minutos y cuando se va para las playas que a rebelde a cuánto le queda la playa para ir a bailar y que van lejos cuando venimos en estos viajes hermano misioneros en esa carretera allá va la gente manejando con la trailer hermano y llevan la lancha y muchas veces hemos hermano llevamos el mismo ritmo van tres horas y esa gente avanzando con la lancha cuatro horas avanzando cinco hermano manejan con esa trailer con esa lancha hasta diez horas por ir a mí pero para venir a la iglesia hermano 20 minutos no quieren manejar ay yo mío con toda tan neblina hijo del diablo rebelde hermano y que le dicen el Cristo en la gloria que le dicen dejen de estar poniendo excusas cadáveres ay santo dejen de estar poniendo tantas excusas ay hermano hoy está haciendo mucho mucho sol vaya ay hermano hoy está haciendo mucho viento hermano muchas hojas le puede caer una hoja en la boca al niño más pobre santo santo aleluya Dios mío ay hermano es que esas iglesias de ahí donde ustedes no me gustan porque a mí lo que me gusta es andar en pelo bien pintado santo a mí no me gusta andar en pelo ay Dios mío miren que es tremendo hermano hermano amado si antes la gente hermano es el día que yo me convertí que llegó el Espíritu Santo allá a mi vida y me pegó una gran pechada lo que no entienden hermano una pechada es abrir así la mano y pegarle duro en el pecho esa es una pechada llegó el Espíritu Santo y me llegó a pegar una gran pechada hermano y yo tenía una cajetilla de cigarros en la bolsa como con ocho cigarros tenía mi encendedor tenía mi cajetilla y el Espíritu Santo me pegó una gran pechada y me dijo hoy es el día animal convertirte que día le dije al Señor hoy me arrepiento hoy me convierto y te recibo como Señor y Salvador y agarré los cigarros y los boté amén agarré los cigarros y los tiré agarré el encendedor y los tiré en la noche como a las como a las seis horas de haberme convertido llegaron unos amigos y se sacaron una cajetilla de cigarros y me ofrecieron querés no le digo no quiero aleluya ¿qué te pasa? nada no pasa nada pero no quiero cigarros ya no voy a fumar y me ofreció otro hey varón querés cigarros no, no quieres ¿qué te pasa? no, no quiero ¿y por qué? porque no ¿y por qué no querés? es que me dice cristiano ah, pero es que los curas fuman sí, pero es porque somos rebeldes así es exacto ah, pero es que los sacerdotes fuman así porque son endemoniados todavía así es así es y yo acabando de dejar los cigarros y acabando de recibir a Cristo hermanos amados acabando nadie me había dicho que no se podía fumar pero el Espíritu Santo me había llegado a dar testimonio ahora cristianos rebeldes hermanos amados hermanos hasta parados en los altares y allá en el carro anda en la cajetilla del cigarros así es exacto ya no le dicen nada el whisky y todo allá en el carro anda hermanos los cigarros electrónicos ay Dios mío cierto ¿por qué dice el señor aquí en Apocanense que le dan asco? santo ven estamos fríos muertos viejitas rebeldes hermanos santo viejitas de 60 años hermanos que quieren andar el pelo bien amarillo la vieja endemoniada santo santo ya se quiere ver como jovencina todavía que anda con una coquetería y no estoy hablando de la de allá afuera de la iglesia santo una coquetería tan terrible mi abuelita hermano amado que a puras penas camina que el vientecito que está haciendo allá afuera la cota santo y le dice el señor no son fríos santo el caliente hermano amado el cristiano que está caliente viene la prueba ¿qué tiene que hacer? cuando viene la prueba que hace buscar más el fuego de Dios el caliente que se ha caído con todo les dice a los hipotes hermano les dice a los guirros vaya a ir con desayuno coman allá voy a estar yo en aquel esquino me voy a ir a meter santo y no la van a ver hermano con el pedazo de tajada en la boca hermano y no la van a ver hermanos amados con el café en la mano dice hermano estamos en la prueba ahorita vamos a cortar el café ahorita vamos a cortar la cama ahorita nos vamos a cortar el parque ahorita nos vamos a ir a meter en ayuno para que la poderosa mano de Dios santo grito a mi que está caliente hermano la cristiana que está caliente pero ahora la gente ayunar hermano los enfermas ay se enferman amén mire yo voy a predicar un penal de El Salvador goteras allá me es el penal del demonio amén santo el demoniado y le voy a dar testimonio y yo quedo desgraciado allá pues amén me llamó el señor a ayunar me llamó el espíritu santo a ayunar y me metí en una cadena de ayunos hermano amén hermano como siete meses ayunando con todo entregando solo en las tardes hermano buscando la gloria de Dios señor mostrame tu gloria señor abrime esas puertas que Dios bendecirme gloria al corderos terminando aquellos ayunos hermano amado una gran bendición hermano Dios me llevaba las campañas hermano y habían milagros yo me llevaba las campañas y habían sanidades yo me llevaba las campañas holeroso hermano el borracho hermano y me decía varón sacando estos cinco dólares ya no quiero tomar yo le quiero regalar estos cinco dólares y se me acercaba el marihuanero y me decía varón sacando estos diez dólares ya no quiero seguir fumando marihuana yo le voy a regalar los diez dólares a comprar diez dólares de marihuana oícame bien una gloria tremenda hermano porque cuando usted se mete en el propósito la mano de Dios se va a mover gloria gloria claro que eso no lo puede hacer el tibio hermano me metí en ayuno hermano una gran bendición y les voy a dar testimonio en aquel penal a aquellos presos y al siguiente día el pastorcito aguado hermano ay Dios mío como que el hermano de aquel gato hermano de una serie de caricaturas que había que había un gato que se llamaba mongo gato rebelde así grande hermano así gordo todo pasmado hoy me llamo mongo mongo como que era mongo aquel pastor rebelde al siguiente día le dice es que ayunar ayunar es pura emoción le voy a dar un testimonio allá el hermano fulano después de 40 días de ayuno terminando los 40 días de ayuno se cayó oiga hermano cuando usted está caliente y usted se mete en el proyecto de Dios hermano no es para caerse la oración no ha viva más se mueve más la gloria se mueve más la presencia hermano amado alabado sea el señor de la gloria cuál es el gran problema cuál es el gran problema dice la palabra que hubo un montón de gente que está en las iglesias en este tiempo aleluya muerto que dice el verso 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desvesturado desvesturado miserable pobre ciego y desnudo como están un montón de cristianos como están un montón de cristianos ahora hermano son unos miserables son unos miserables dice la palabra son unos miserables hermano que cinco minutos hermano al día ahora como va a haber la gloria de Dios como va a haber la gloria de Dios como va a haber la gloria de Dios sabe que cuando yo empecé este ministerio hermano la iglesia pacto de Dios en el Salvador ya les he certificado dos ancianas había amén dos ancianas eran la membresía que yo tenía hermanos amados y me empecé a meter en ayuno con el Dios de la gloria y le dije señor voy con cuarenta días de ayuno trae las almas y pasé hermano los primeros cuarenta días de ayuno Dios no trajo ni un alma y me metí en otros cuarenta Dios no trajo ni un alma y me metí en otros cuarenta Dios no trajo ni un alma y yo seguía orando y seguía ayunando y me seguía metiendo hermano y pasó un año hermano amado hermanos amados y la membresía era de cuatro y llegamos a cinco años y la membresía era de cuatro y llegamos a siete años y la membresía era de seis hermano de seis miembros siete años orando ayunando vigilando como creen que teníamos un teclado así como este bien bonito no mi hermano bendito ni siquiera soñábamos poderoso Cristo ni siquiera soñábamos amén ni siquiera soñábamos hermano que íbamos a llegar a tener un teclado claro nos estamos metiendo con Dios amén hermano tenía ahí una bocinita así como esa pero esa esa es de último modelo hombre aquella bocinita como que era son popos metido con Dios en ayuno trae las almas salva las almas salva el pandillero salva el sicario levantar los altos levantar las prostitutas salvar al homosexual predicando la palabra orando ayunando amén y ahora hay cristianos desgraciados hermano así es no podemos usar otra palabra cuántos años lleva en la iglesia hermana como veinte y cuántas veces ha salido a evangelizar ni una santo ni una ay santo santo como dijo ni una y los veinte años que ha estado haciendo en la iglesia yéndose a sentar nada más santo yéndose a sentar yo me imagino que cuando hermanos amados no estaba construyendo el arca algunos pícaros sinvergüenza llegaban a poner una silla y se llegaban a sentar con la pata cruzada al ver hermano amado que no es clavando hermano cortando hermano lijando hermano barrizando aquella madera aquella gente sentadita y como están los motos de cristianos sentados y trabajaban hermano dice la palabra hermano amado cuando yo me convertí hermanito a los niños los levantaba el espíritu santo danzando y hablando lenguas si amén santo a los jóvenes hermanos ahí como el hermano y el sin nombre los jóvenes eran jóvenes usados por la gloria de Dios así como el hermano eran usados por la gloria de Dios andaban danzando hermano yo veo a este niño hermano un niñito igual a este niño hermano danzando por toda la iglesia hablando en otras lenguas llenas de la gloria de Dios hermano amén gloria a Dios y ahora como están la mayoría no es que no hay hermano porque hay niños llenos de Dios si amén gloria a Dios hay niños llenos de Dios hermano no dejan de ser niños pero andan llenos de Dios niños hablando lengua niños que se levantan hermano hablando lengua y profetizando hay amén aleluya hay y así es amén pero como está la mayoría de la iglesia dormidos santo muertos están muertos están muertos hermano están muertos si es aleluya hay si salgo a predicar me pueden golpear y que quieren pues y Jesús ¿a qué vino? santo ¿a qué vino Jesús? a ser golpeado a ser golpeado a ser escupido a ser aborrecido ¿qué va a pasar con ustedes y conmigo? ¿creen que la gente nos va a querer? nos van a querer solo los que aman a Dios no la gente muerta van a decir no ya el hermano el hermano Israel Castillo ya no parte pastel ya no ya no ya no lo invitan a cumplir ya no hay que ir ya ya no lo quiere ya el hermano Jefferson se está cumpliendo años ya ese varón pobrecito el niño al niño no le van a partir pastel hágale una montaña de pastel y que se los hace todo si santo y le echa que la botella le viene encima no necesita estarle comprando pastel no necesita el hermano Justin está cumpliendo años hay que partirle el pastel y que sopre la vela hay que ponerle manos mejor la gloria de Dios Dios de más gloria de más poder hay la gente pobrecitos esos niños santo mire que tremendo hermano pobrecitos dicen los niños y ahora en la mañana la hermana blanca haciéndole un panquey al corte de ese ventilador santo santo el cordero mire que pobrecitos los niños bien sufridos al corte de ese ventilador hermano el panquey que se comió el panquey hermano con toda de aquella botella de miel llena estaba ya caía la mitad de la hierba santo aleluya hermano ya porque echamos en una taza un poco de jambiel y tomándosela como que el agua es poder Dios mío hermano pobrecitos esos cristianos porque ya no se le hagan cumpleaños Dios va a reprender al diablo que son dice la palabra hermano que son dice la palabra son unos miserables miserables pobre ciego de la palabra miserables hermana va a haber hay uno ay que yo padezco de las lastres mi pastor va a haber hay uno ay que pastor que yo estoy muy viejita ya yo ya no hay uno santo hermano el cristiano el cristiano también es lo que está anhelando cada día es más gloria de Dios amén el evangelio de poder hermano el evangelio de poder un evangelio de gloria un evangelio de fuego hermano un evangelio hay gente que dice hermano si pero es que la cierra no es el problema el problema no tenía en mi corazón perdido corazón en demonio lleno de fornicación y de inmundicia pero ahí se metió Cristo con todo ahí se metió la gloria con todo como está la iglesia en este tiempo hermano muerta muerta como pecado fíjese de que a mi me gusta la iglesia donde ustedes pero lo malo es que ustedes ponen el velo eso lo dice Isaías Isaías dice que a los malos lo llaman bueno ahora no miran mal no miran mal a la mujer con el pelo bien pintado a la mujer con toda pelona como que hermanos amados como que son cabras en canas no las miran mal a las viejitas como que son cabezas de canto santo a las viejitas con las grandes uñas hermanos de cocodrilo con las grandes uñas hermanos amados de cocodrilo no lo miran mal pero dicen ay ay hermana bien 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 raro eso que a las hermanas se pone en pie así lo dice la palabra la mujer que ora y profetiza la que es cristiana claro la mundana puede andar como la de la gana a la mundana le decimos que necesita aceptar a Cristo pero a la cristiana se le dice que viva el santidad como tiene que vivir pues en santidad en santidad hermano hermano en santidad pero hayan metido lobos en la iglesia santo quedó embarazada la hermana hermano la hermana hermano anastasia santo quedó embarazada la hermana pichirí la hermana y ya le dieron a la hermana ya le tomaron los rayos y le dijeron hermano lo que va a hacer y dentro de las iglesias hacen el culto oiga que endemoniados estos por eso dicen la biblia que son unos miserables el culto hermano de revelación santo y ponen un globo en medio de la iglesia y cuando ya termina el culto toda la iglesia se reúne para pinchar aquel globo hermano para ver qué rebelde el diablo alabado sea Jesucristo en esta hora por Dios hermano el diablo hermano amado la gente dándole culpa al diablo los culpos no son para satanás son para Cristo hombre lo que estamos haciendo es para Cristo alabado sea Jesucristo la gloria que el Padre es poderosa aleluya dice la palabra le dice yo conozco tus obras cómo tenemos que estar hermano santo santo el correo cómo tiene que estar la iglesia dice la palabra hermano amado dice Mateo veinticinco aquel pajare semejante reino de los cielos lo voy a hacer semejante a diez vírgenes diez vírgenes gloria yo cinco estaban calientes amén sus vasijas llenas de aceite si amén la izquierda caliente su vasija está llena de aceite su vasija está llena de espíritu santo la vasija del cristiano está llena de espíritu santo amén está llena de espíritu santo que van los hermanos que van los hermanos al culto el domingo y salen del culto a ver el pan en las pantallas con una cerveza bien heladita fueron oír palabras y en la tarde están echando la cerveza que todavía hermanos para tomarse la gracia señor que esta cerveza no me vaya a dar una bolera loca santo santo oiga estos desgraciados arruinados todavía oran con la cerveza hermanos amados a la parte de la comida señor que no me vaya a dar una bolera loca que no me vaya a robar la bendición que me dé una bolera tranquila que es tremendo hermano amado tremendo hermano y por qué porque ya no se predica la palabra ya no se predica la palabra cuando nosotros nos vamos a la biblia aquellos hombres no andaban con medias tintas hermanos mire lo que dice Deuteronomio de 32 hay poder en la sangre del cordero Dios bendito los amigos del tiktok nos metimos al tiktok a traerle palabras hay tan varios conectados nos metimos al tiktok a traerle palabras hermano 32 de doctor hermano tienen que buscar a cristo porque no se los va a llevar el diablo así es santo a nadie le paga bien satanás bendito sea el dios de la gloria amén aleluya el 32 56 hermano jefferson ahí con todo el quinto libro es el quinto el nuevo testamento 32 56 fuerte léalo con fuerza 32 mire como hablaban estos predicadores hermano ay Dios mío mire como hablaban estos predicadores pero es la palabra 32 56 con fuerza la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa así pagáis a Jehová pueblo loco ignorante como les dice hermano chiquibaby como les dice generación torcida santo como está la mayoría de cristianos torcidos hermano hermano ya nos estaban rentando un local allá en la 26 12 en la 54 hermano amado pues los ángeles california hermano nos estaban hermano rentando el local unos morenos hermano supuestamente cristianos porque es una iglesia y allá salía el baterillista hermano amado medio oculto se salía para afuera a que crees que salía a fumar a fumar allá salían las coristas hermano hermano a fumar también como les decía la mancha no es de Dios la mancha de ustedes generación torcida perversa amén como quiere que le digan a usted como le dije en aquel pastor llegado de salvador hermano que se casó con una jovencita de 18 años sugar daddy que significa sugar daddy sugar daddy sube azúcar papito papito que significa como le en el viejo tapasín 60 años tiene que se casó con una jovencita de 18 años el picarazo sugar daddy papito santo santo dios dios mío aleluya sugar grandad santo tienen miedo se va a dañar la viejita fornitaria se va a dañar el jovencito hermano amado todo afeminado santo 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 bendito bendito sea jesucristo dígan hermanos y predica todavía el viejo verde santo por aquí por merila no andan santo dios lo están invitando todavía la iglesia lo invita porque ahora a la sinvergüenzada la gente le llama bueno santo santo mire al hermano salvador ni siquiera la viejita de la nana le habla ya santo aleluya tenemos dos ya por acá santo santo el cordero se casó la hermana carla mire cual la mamá del hermano salvadora la abuela de la hermana mejor se fue a esconder la viejita por allá porque eso traje esta palabra así es aleluya quiere que lo quieran a usted no no sé santo hagas de un gran aguado así es santo todos lo van a querer así es ahora traigamos al hermano al hermano israel castillo que nos predica el siervo porque el siervo es bien bonito solo de amor santo el siervo solo el siervo nos vino a profetizar que ya este mega templo lo vamos a cambiar por uno más grande pero no le llegaron a decir que hay que dejar el pecado el pecado está llevando para el tiempo con los vagos sea jesucristo no lo van a querer pues cuando le digan al hermano jeffrey vaya venga se vamos a pelotear y el hermano le diga no gracias no es cristiano aleluya al santo se le van a ir a los pelos de Ricky Martin al hermano nosotros somos cristianos también y jugamos y peloteamos santo andan con el pelo de Ricky Martin como con Gloria Trevi santo no conocen los barbeos y tiene que andar como el hermano Jostin bien bonito tiene cortadito su pelito pero allá casi le hacen así le hacen mire si dios mio no es que no le hagas el casivo así le hacen en verdad santo santo si le hacen las mujeres santo las mujeres se sacuden el pelo y usted que pues nosotros vamos a andar que cortadito santo santo hay corredo pero se han metido toda la locura hermano y que le dice el señor hermano generación que le dice torcida y perversa ay hermano es que el hermano Giovanni Ventura dicen algunos hijos del diablo sin vergüenza es bien malcriado el hermano como insulta mire cuántos insultos he dicho hermano ninguno la verdad es de la biblia palabra mire es de hermano Giovanni Ventura como insulta a los jóvenes santo no hermano es la palabra amén aleluya la palabra y le dice hermanos el verso número hermano el verso número verso número 6 mire así pagan a Jehová pueblo loco 32 6 amén santo santo como le dice loco ignorante pueblo loco torcido mire mire hermano esta palabra esta palabra está bien fuerte así es que le digan a usted usted es un ignorante santo vaya a decirle así a un abogado ay santo yo he sacado una maltría yo he sacado un phd yo he sacado uno de qué yo he sacado usted es un ignorante si porque tienen el título en las paredes vaya a decir hermano esa palabra es bien ofensiva como le está diciendo Dios al pueblo son unos ignorantes santo aleluya ay hermano es que así no se trata las almas no mi hermano santo voy a decir algo que declara la palabra la vara la vara para el necio si no es para usted la vara no es para el sabio cuando cuando el señor está trayendo espada no la está trayendo sobre el sabio cuando el señor está trayendo vara no la está trayendo sobre el sabio cuando el hombre dice ese hombre muy duro predica gran garroteada me pegó la biblia dice que usted es un reverendo rebelde aleluya por eso le cayó una gran garroteada por eso por eso como cuando usted el hermano en Nueva York apenas había empezado a leer la biblia del hermano Israel pues ahí salió el pícaro sinvergüenza de allá de Perú hermano aquel aguado 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 el diablo el diablo vamos a desmascararlo santo 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 Dios mío Dios mío Dios mío recuerda de este sabe que estaba presentando el desgraciado de Dios aguado que estaba hermano amado en un dealer así es santo que le acababan de regalar para que se comprara una Toyota Highlander 20 24 0 millas santo oiga bien hermano como se mira acabando en un dealer sacando una camioneta no es que estaba poniéndole manos como yo le fui a poner manos un día de estos a una no sacándola para afuera y sabe que dice la esposita de ese desgraciado sinvergüenza hay que serle fieles a Dios que es eso santo imagínese lo vamos a poner como ejemplo vamos a poner como ejemplo que el señor se llevara a la hermana blanca y que me venga a decir mañana el hermano Israel hermano hoy enterramos a la blanquita santo yo la me murcho siervo mañana me caso yo le diría usted va con mil años de ese santo aleluya así es así es hermano eso es lo que no tiene valor hombre es que no es lo que no es que le murió una gallinita se le murió a su compañera de batalla no había comida y le dolía las panzas ay santo 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 palabra les traemos ay santo ay dices un poquito ay no hombre si yo pasé siete años predicándole a dos ancianas no más no hay mucha gente donde los hermanos dicen siete años siete años predicándole a dos ancianitas siete años ayunando orando vigilando predicando los siete años por las calles amén aleluya ay Dios ahora vemos al hermano con ese fuego el varón no me hubiera tenido este varón en esos días que yo empecé la obra yo me hubiera sentido hermano intergaláctico también santo dos ancianitas eran las únicas miembras que yo hasta le ayunaba al señor señor no te la lleve él le decía yo no me voy a dejar ni esa sola santo aleluya y ahora las grandes congregaciones allá está la gran predicadora endemoniada Yesenia Yesenia Tengerman santo la recasada santo la otra aquella cantante endemoniada la Diana Mendiola también hija del diablo hermanos dice la palabra pueblo loco ignorante que estos hombres no andaban con medias tistas hermano amén ahora la iglesia la iglesia para que salga de esa tibieza en la que está se le tiene que predicar palabras de Dios amén se le tiene que que dice la palabra que dice la biblia que dice la biblia dice la cincuenta y seis poder en la sangre de Cristo estos mensajes no actos para chimichangas no actos para chimichurris cincuenta y seis dice la iglesia mire como van a llamar a un montón son de tapasinas aguados santo palabra palabra de la biblia mire como los van a llamar cincuenta y seis diez cincuenta y seis diez amén estamos a los amigos del tiktok en la multitud cincuenta y seis diez cincuenta y seis diez sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar son llorientos echados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender estamos viviendo en los tiempos hermanos amados estamos viviendo en los tiempos hermanito estamos viviendo en los tiempos hermano de lo que habló isaías tiempos adonde los atalayas son unos hijos del diablo ciegos no tienen hermanos los pantalones para predicar la palabra ay Dios mío así es ay hermano y solo nosotros vamos a estar yo estos cultos así no me gustan a mi me gustan los cultos de un montón de gente muerta que estos ocho que estamos aquí estamos vivos pues amén estamos vivos señores vamos no estamos muertos aquí no hay miedo de predicar la palabra amén como lo llamaba el señor los atalayas 56 días como lo llamaba son ciegos todos ellos ignorantes y los vuelve a llamar ignorantes otra vez todos ellos perros mudos ay Dios mío no pueden ganar son elientos pechados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno buscan su propio provecho cada uno como lo llamaban estos profetas a esos aguados como llamarían a John Aguado ahora ignorantes de un perro mudo y la gente regalando le cae a los que no necesitan le dan más Dios mío gracias a todos que colaboraron para que me comprara esta trocona nueva es malo no hermano no es malo Dios bendice al que quiere bendecir pero vamos hermano a la ignorancia de la gente hombres hijos del diablo hermano hijos de satanás perversos en satanás bendito sea el dios de la gloria ayanda hermano sugar hermano ahí me estaba comentando un varón solo porque había mencionado a sugar ay arrepentiste voy a dejar de hablar del gran siervo sugar daddy hermano amado bendito sea el dios de la gloria estos hombres me andaban con los puristas mire como hablaban sus satanarios son unos ciegos dice la palabra todos ellos todos ellos son unos ignorantes todos ellos son unos perros duros no pueden ladrar son los vientos echados que aman el dormir aman el dormir hoy es domingo hay que amanecer arropado hasta las 3 de la tarde de la noche ayo viendo ayo viendo ayo viendo ayo viendo frío ayo viendo frío mejor es que quedarnos durmiendo yo voy a respetar mi lámpara los de pieza salvo 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 la gloria nos ha levantado para predicar palabra viva hombre bendito sea el dios de los cielos en esta hora de gloria una palabra no apta para chimichanga si así es cuando oye estos mensajes les agarran ataques de cólera le agarran ataques hermano amado de cólera así es la gran cara hermanos amados de chivo loco no pueden predicar y agarran y agarran unos grandes ataques ay ese varón déjala criticar ay el varón criticando pasa y él nos envía y la palabra ya no sacó ya no sacó a nosotros ya dios nos sacó del mundo para predicar esta palabra amén allá donde andábamos de chichipates ay dios mío dios nos sacó y nos ha metido al tiktok ahora amén por lo viendo locura para un montón de gente en el tiktok y tomando tiktok pero nos ha levantado dios a predicar esta palabra mire lo que dice el salmo 119 hay poder en la sangre de jesucristo salmo 119 los bendiga a los amigos del tiktok yo lo estoy amando está pasivo yo lo estoy llamando al arrepentimiento 119 21 de los salmos mire que bonito hablaban estos siervos mire que bonito hablaban estos guerreros léalo hermano ya lo tienen al guerrero con todos 119 21 como dice reprendiste a los no le quiste el impulso con fuerza de seguro reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos no le dice a los chiquifresitas no le dice a los chiquifresitas no a quienes reprendió a los soberbios a los que dejaron la palabra a los que han caído en maldición el hombre que se aparta de dios no vive bien hermano no vive bien no vive bien no vive bien el hombre vive en hipocresía para que toma para que toma para olvidarse de los problemas nos vamos a emborrachar para olvidarnos de los problemas dice ay yo mi yo de la sangre de cristo de sus hermanos de la central en chalatenango celebrando el aniversario el cuarto aniversario de las faltas de dios hermano que bendición allá que eso es lo que hacemos pues aquí hermano dicen ahorita los hermanitos poquitos así es unos días cuando ya tengamos el local y ahí miren ese gran pueblo que Dios va a traer ahí van a decir hoy les está yendo bien a estos robando de todos hoy les está yendo bien el pastor ya va a cambiar ya me van a ver el carro que me van a regalar y le dio a Dios le regaló el diablo un carro que me va a regalar el Señor así es bendito bendito sal Dios de la gloria mire lo que dice la palabra salmo 119 21 reprendiste a los soberbios en que cae el hombre en que cae el hombre es maldición 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 santo en que cae se apartó del Señor ahora le está mentira hermano mentira que se aparta de Dios hermanos amados a vivir una vida de hipocresía a vivir una vida de hipocresía hermano a vivir una vida de hipocresía una vida de miseria una vida de falsedad una vida hermano de vicio hermano una vida de depresión eso es lo que vive la gente ahorita dinero aquí en esta gran nación dejaron sus ciudades dejaron sus países y se vinieron a esta nación y como se siente un montón de gente aquí hermano son felices no hermano son miserables amén 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 así es son felices son miserables que dice la palabra en apocalipsis 3 donde estamos aleluya capítulo 3 gloria al cordero en esta hora poderosa el bueno es el Dios de la gloria amén exacto poder en la sangre del Cristo que cambia en esta hora de poder 3 16 amén pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca aleluya ajá porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo como es el hombre apartado de Dios dice miserable pobre oye estoy bien hermano la mentira hermano mentira la gente que se aparta de Dios hermano allá los vemos cuando nosotros andamos en las calles hombre tenemos grandes carros hermano de alta gama ya ves todos amargados viviendo en una grandes casas y no son felices santo pobrecito el diablo aleluya bendito ya Dios con amargura hoy ande el hombrecito viviendo el gran sueño americano dice el perversi ni duerme santo no tiene paz no duerme afanado turbado santo aleluya ay aquí subiendo la foto allá pone la cara queda los dientes para subir de la foto pero cuando ya la subiera está todo amargado santo solo son hipocresía así es santo hoy aquí en la gran usa en el gran New York aquí en el gran Manhattan en el gran downtown de Los Angeles en el gran downtown de San Francisco en el gran downtown de Maryland alabado sea Jesús en esta hora de la vida son unos miserables hermano pero Dios le manda la palabra porque dice la palabra hermano amado porque dice la palabra porque el cristiano hermanos amados y el hombre que no conoce a Cristo cuando se venga a los pies de Cristo no va a venir a hacer un frío no va a venir que no hay que hacer un cristiano caliente que en medio de la prueba lava en medio de los problemas en medio de los problemas en medio de los problemas en medio de la enfermedad en medio de la enfermedad sigue alabando a Dios de la gloria porque este Dios es bueno alabado sea Jesús aleluya aleluya ay yo no entiendo hermanos porque pasan pruebas y tenemos que pasarla amén la prueba que viene a nuestra vida no es para que salgamos corriendo así es santo lo saco corriendo lo saco corriendo la prueba el hermano santo lo saco corriendo la prueba la hermanita si yo ya me voy a ir a la iglesia muy lejos me quedo se arrepientan santo aquí tengo una a la par de mi casa aunque los que están aquí son unos grandes sinvergüenzas y pícaros pero como como yo pues yo adorar al señor la luna dice que si usted se le pega a un leproso que se le va a pegar a usted la lepra la lepra santo si usted le pega a un cobitoso que se le va a pegar a usted ya ve santo no yo no me contamino esta gente a la hora queremos armas ya ve usted está en medio de ese montón de sinvergüenzas hermanos al final si usted va a volver sinvergüenza santo el hombre se vuelve sinvergüenza la mujer hermano amado gente que venía de la sala doctrina que vinieron a la iglesia se quitaron el pelo se quitaron una falda larga ahora están en pantalonadas ahora están todas pintadas ahora están todas enterroñadas alabados al señor de la gloria en esta hora poderosa de la gloria al señor alabado de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria oiga hermano llegaron hermano llegaron allá nos encontramos una viejita toda despuesada allá en que santo aleluya por allá por virginia por manazas ay que bonito su velo le dice a mi esposa a aquella viejita yo antes me lo ponía santo pero como aquí el pastor ahora pues predica en contra del velo yo me lo quité santo aleluya jeremías 15 bendito sea Cristo Jesús verso 19 15-19 gloria al cordero y le vamos a poner como le ha hecho al hermano y eso allá en todos los libros de la biblia en inglés y en español ahí lo ha puesto el hermano allá en la pareja por tanto así dijo Jehová así te convertir yo te restauraré y delante de mi estarás estarás conviértanse y si te sacares te sacares lo precioso de la de la serás serás como mi boca convertir conviértanse ellos a ti y tú no te convierta a ellos llegó aquella viejita viniendo de una iglesia de santidad y le quitaron el velo 2039 en su play hermano quien se convirtió a quien se quitó el velo se quitó la palda larga había dejado los tacones lo volvió a otra vez quien se convirtió a quien la sacaron del evangelio y que está pasando en este tiempo lo mismo hermano por lo que gente hermano que fueron de sana doctrina gente que fue de fuego hermano gente de poder gente de autoridad que andan celebrando quinceañeras poniéndole las zapatillas ahí es dios mío vamos a pasar al hermano Justin para que baile el vals con la quinceañera lo va a reprender lo va a reprender al diablo la fiesta hermano de los cristianos son fiestas espirituales muchos rebeldes se han convertido ellos se han convertido hermanos amados ellos se han convertido al mundo así es santo aleluya en vez de que el mundo se convierta a nosotros santo ay 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 bendito sea el dios de la gloria en esta hora poderosa mire que es tremendo lo que dice la palabra dice la palabra Jeremías quince nueve diecinueve por tanto así dijo yo vas y te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y siempre sacar es lo precioso de lo vil y ahora como mi boca conviértanse ellos a nosotros aleluya hermana usted ya no debería de andar con ese velo mejor planquese el pelo y pínteselo no la vaya a ver fea no la reprenda viejita diabólica dígale en solo hermano hermano no le deberían de cortar el pelo al niño así corta de varón sino que se lo deberían de dejar como Ricky Martin no va a reprenda al diablo hoy usted mira aquí en esta nación hermano amado los niños así pequeñitos con un arete aquí y otro aquí si si es cierto así me dice Jote que están unos niñitos chiquitos que van a la escuela y están ahí un arete y no es que sean no es que sean mujeresitas son niños pero los tatas endemoniados les han puesto a los niños hermano arete ahí anda el niño con el gran pelo como que es pelo de loca hermano no conoce hermanos amados las máquinas para cortar pelo se andan el gran pelo de loca como que pongan los palos hermanos amados como que van a un nido hermanos amados de guacalchía nido de pájaros locos así es es cierto Bill Crazy el hombre de Dios la mujer de Dios tiene que andar ordenadita pues amén eso es la palabra del señor hermano hermanos amados pero que ahora tantas excusas del cristiano hermano ay muy lejos ay está lloviendo ay mucho calor ay me duele el pie ay me duele el hielo ay me duele el pelo ay Dios va a reprender al diablo hombre amén 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 melodía de misericordia sacudase amigo que Cristo viene uniendo excusas allá la hermana hoy viejitas rebeldes endemoniadas de vacaciones para las vegas se van las viejitas y son cristianas y que hay en las vegas hermano pecado solo pecado la ciudad del pecado y la hermanita a llenarse va para las vegas pero a llenarse de qué de pecado de pecado de pecado de pecado de pecado de pecado a llenarse de demonio ahí andan los niños una parte de aquí rojo otra parte de aquí azul santo santo Dios aleluya mire que tremendo los tiempos que estamos viviendo tiempos como los de Sodoma y de Gomorra tiempos como los de Sodoma y de Gomorra y que le dice al señor hermanos apocalipsis capítulo 3 la dirección apocalipsis capítulo 3 gloria a Dios Dios bendiga a sus amigos en el piscop los siervos que están pidiendo la dirección mire lo que dice apocalipsis capítulo 3 hermano dice el verso hermanos amados 16 pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar aleluya aleluya oiga bien lo que declara esta palabra de poder hermano si le damos un pedazo de pescado podrido hijo que lo coma que haría vomitarlo porque eso lleve y dice Cristo que va a vomitar que va a vomitar a un montón de cristianos como están como están pues santo podrido 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 tan podrido usted va a comerse algo podrido el avómito el avómito y como están un montón de cristianos podrido 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 como están un montón de pastores podrido 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 de Dios de Dios se van para los ríos rebeldes a brincar en el río rebelde a rebotar las costillas en las piedras ahí no les agarra suelo mire estos cristianos arruinados y desgraciados hermanos tantos cristianos arruinados y desgraciados aquí en los Estados Unidos se van para los bautizos hermanos y después de bautizar a la gente les ponen la calzoneta y hacen equipos para jugar pelota lo metieron cocodrilo y salió caimán salió salió peor salió peor del santo no van a meter a esa agua tiene que salir siervo amén aleluya santo ya llegan ya llegan los hipotes a la casa hermanos de los padres y viene y viene como decimos en el salvador y viene patojeando porque se fregó se fregó un pie y que te pasó hijo que no venías de los bautizos y con los que te fregaste el pie no pues que nos pusimos a pelotear y te bautizaron sí y después de pelti después de bautizarse de bautizarte te pusiste a pelotear santo aleluya y quien era el árbitro el pastor santo santo dios y la pastora la porrista y los desgraciados hermanos la esposa el pastor la palillona de honduras por eso nos ha traído Dios a esta nación hombre aleluya de vida y de salvación eso mismo santo traerle palabra de arrepentimiento aleluya mira lo que le para la biblia tres dieciséis dice la palabra pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar dice la palabra aleluya apocalipsis 6 16 y 17 con fuerza que era la chance de lleno 16 17 si 6 16 17 1 9 con todo y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie santo como les va a ir a los que queden hermanos que duro va a ser eso hermanos ay dios mío nos quedamos por aguados cuando vean aquellos grandes juicios hermanos van a estarse manifestando ay 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 papita viene mi tierra hondura ay dios mío ay 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 papita cuando vean esos grandes hermanos terremotos esos grandes juicios van a aclamar ahí van a chillar como que ay dios mío y con niñitas hermanos con tranza ahí van a chillar con todos hermanos pidiendo misericordia alej y le sigan a los montes y van a decir a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros van a chillar aquellos días van a llorar aquellos días pero mejor lloramos en la que se les da no, pero hoy no quieren pues si, no les gusta la palabra no hoy no quieren hoy les ofende la palabra si, exacto hoy les ofende hoy les ofende la palabra muy duro predica ese hombre ese hombre predica muy duro aquí no le vamos a predicar aquí no le vamos a sobrar el pecado a ningún perverso amén dice la palabra que para los que se han vomitado esos cristianos sin presencia esos cristianos cristianos sin gloria cristianos mediocres hermanos y el amigo hermanos amados tiempo final estamos viviendo hombre amén gloria al señor en esta manera poderosa poderosa en la sangre del cordero tiempos finales van a llorar aquel día que el día van a pedir misericordia pero ya no va a haber pero ahora hay misericordia del papá amén exacto aleluya dice apocalipsis capítulo 3 verso 6 3 16 dice la palabra pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente dice el señor como están un montón que terrible hermano amado exacto que terrible gente que ha pasado años en las iglesias y en vez de meterse en el pueblo de Dios cada día están más muertos así es aleluya iglesias a donde antes se hablaba de santidad a donde antes hermano el pecado hermano no cabía dentro hombre así es amén ahora han metido todo el mundo amén han metido a todo el mundo hermano ahora hermano antes se presentaban las bandejas con la santa cena mi hermano en los altares de las iglesias hermano para darle a los hombres y a las mujeres de Dios ahora lo que ponen en las iglesias son grandes tortas así es así es santos y eso de eso aleluya allá con los apple juice hay un hermano amado con las grandes tortas a vez de tener no hermano amado hasta de cuatro pisos para los edificios del tanto bendito sea el dios de la gloria que están ahí en las redes sociales que van a entregarse a jesús perdóname mi nombre del libro de la vida y salvo de ella fue cristiano pero se ha faltado dígale soy reconozco este fallado que está ofendido y no me perdones en esta hora de gloria en el nombre poderoso de jesús bendícelo gracias